Hemos llevado la información más relevante de los siete municipios de Jalapa. Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo. Somos NoctiJalapa.net Comadronas recibieron ya un bono por parte del Ministerio de Salud, un bono único de 3.000 quetzales, así lo dijo Gerardo Talba, encargado de saneamiento ambiental del área de salud. Sí, el Ministerio de Salud, nuevamente, también apoyando al personal de la comunidad, en este caso las comadronas, que han sido un personal clave en el proceso de salud, especialmente en la atención del parto, pues se creó un bono único, un pago único a las comadronas en este año, ¿verdad? Entonces, a raíz de eso, ahorita se está haciendo efectivo el pago a todas las comadronas de una cuota de 3.000 quetzales por comadrona, ¿verdad? Nosotros como Ministerio de Salud llevamos un registro de todas las comadronas, ellas están identificadas, tienen un carnet, están registradas, entonces a cada una de ellas que están registradas dentro del Ministerio de Salud, pues efectivamente se les está haciendo entrega en estos días, en esta semana, el pago de esa cuota de 3.000 quetzales en un año, ¿verdad? ¿Esto es a nivel departamental? A nivel nacional, a nivel nacional, pero el día de hoy estamos aquí a nivel departamental en Jalapa, haciendo efectivo el pago a las comadronas. ¿Hay algún dato aproximado de cuántas comadronas se entiende a registrar? Sí, tenemos un promedio, un estimado de 450 comadronas a nivel departamental y debidamente identificadas y registradas. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net ¡Gracias! 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 ¡Gracias!